La más bonita historia que una vez soñé Qué suerte la mía, despertar sobre tu piel Eres mi alegría, un tesoro que encontré Tú, mi canción perdida, tú cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida, tú eres mi alegría Tú, encendiste la pasión, eres tú mi bendición Santa Cruz Cuando estoy a tu lado yo me siento real Amarte como te amo es más que un placer Qué suerte la mía, despertar sobre tu piel Eres mi alegría, un tesoro que encontré Tú, mi canción perdida, tú cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida, tú eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión, eres tú mi bendición Me abriste los brazos a mi amor, le diste un abrazo a mi ilusión Y nació la magia entre tú y yo Tú, tú mi canción perdida, tú cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida, tú eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión, eres tú mi bendición